Los hemos visto llegar con entusiasmo a muchos conectarse virtualmente y en sus caras vemos de alguna manera cumplida nuestra misión en esta ceremonia de graduación y pensaba en cuántas historias se entrelazan en esta sala. Honramos sus historias, sus orígenes, sus esfuerzos y lo vivimos con muchísima alegría. Creemos fuertemente en cada uno de ustedes como agentes capaces de poder transformar y de profundizar mejores y buenos caminos. Y ustedes dirán, ¿por qué cree, rectora, que somos capaces de cambiar el mundo? Creo que son capaces de cambiar el mundo porque el mundo es mucho más maleable de lo que ustedes creen y los está esperando para que le den forma. Al mundo lo hacemos las personas. ¿Por qué estamos convencidos que ustedes están destinados a darle forma al mundo? Porque estamos frente a ustedes porque vemos en sus miradas diversidad, autenticidad, fortaleza, porque creemos en sus talentos, porque los hemos acompañado en estos años de formación y los hemos visto crecer y hemos formado a cada uno de ustedes como profesionales con la convicción de que el mundo sería mucho más magnífico si ustedes son capaces de ayudarnos a darle forma. Que esta sociedad, este país, este mundo los necesita.